Bienvenidos a un nuevo espacio informativo de Cablemel Televisión y saludos a los oyentes de Cablemel Radio en esta jornada de martes 15 de marzo, nuevo Pleno de Control celebrado y en el Palacio de la Asamblea, Coalición por Melilla ha llevado a este Pleno dos temas principales. El primero, la gestión de los terremotos por parte de la Administración local, que CPM pone en duda, y el segundo, el fomento de las energías renovables en lugar de las que consumen combustibles fósiles. Ambas interpelaciones se han desarrollado en un clima de debate cordial, aunque con claras diferencias entre gobierno y oposición. Coalición por Melilla ha puesto en duda la reacción del Ejecutivo local tras el gran terremoto del 25 de enero y sus posteriores eismos de réplicas. Mohamed Hamet, diputado de CPM, considera que es necesaria la creación de una comisión especial en la Asamblea para tratar los eismos. Asegura que debería también crearse un plan especial de reacción ante terremoto, medidas urbanísticas de prevención y puntos de información adecuados para la población. Nosotros, desde el Grupo Coalición por Melilla, queremos interpelar al gobierno para la creación de una comisión especial en torno al asunto por la relevancia que tiene para cada uno de nuestros conciudadanos. Y creo que el propósito es bueno, sin tener, digamos, ninguna intención más que la de transmitir calma y tranquilidad. Daniel Conesa, portavoz del gobierno, ha asegurado que ese plan específico ya existe, que se reaccionó adecuadamente y sin escatimar en medios. Por su parte, el presidente Imbroda asegura que la ciudad autónoma está preparada y que esto no lo arregla una comisión. Mire, aquí estamos preparados dentro de lo que se puede preparar una entidad, una institución. Pero que no se siempre ninguna duda, ningún temor, que no se siempre dejen incógnitas en la calle de, claro, como ustedes no tienen, quizás los planes especiales no se han ahondado, no se han preparado, no se han profundizado. No, no, mire usted, no, ¿cómo es que me dice? Claro que están los planes especiales. Y han funcionado. Coalición por Melilla también ha interpelado al gobierno para que fomente las energías renovables, concretamente la fotovoltaica derivada de placas solares. Ya se importa, el diputado CPM ha solicitado al Ejecutivo medidas para facilitar este camino. Está tan allanado el camino que solamente nos queda pedirle a la ciudad autónoma que haga lo posible para que este fomento sea real. ¿Cómo? Pues a través de una serie de medidas que no cuestan dinero, pero que sí que facilitan o mejoran el camino. Como, por ejemplo, crear una mesa del autoconsumo con los responsables del sector para que se pueda definir cuáles son los objetivos que a largo plazo o a medio plazo podemos conseguir en Melilla en cuanto al fomento del autoconsumo. El gobierno, por su parte, se muestra a favor de las renovables, pero su prioridad es reducir la demanda energética mediante mejoras en las viviendas. Manuel Ángel Quevedo, consejero de Medio Ambiente, ve positiva la iniciativa, aunque destaca los problemas de la ciudad para que la fotovoltaica sea una energía rentable para la mayoría de los ciudadanos. Le vuelvo a indicar nuestra posición favorable a las energías renovables en la ciudad. Si bien hay que ser conscientes que el contexto socioeconómico de nuestra población en cuanto a poder optar a esa infraestructura, a esas inversiones, la característica física de muchos de nuestros edificios y la situación actual de los costes de implantación en régimen de autoconsumo no nos permiten suponer un fuerte crecimiento de las mismas, salvo en los propios edificios públicos y en aquellas nuevas edificaciones que están obligadas por la legislación, como he comentado anteriormente. En cualquier caso, Quevedo ha resaltado la postura favorable del gobierno a las energías renovables, aunque ha insistido en que la prioridad es reducir la demanda energética. El Partido Socialista ha interpelado al gobierno en el Pleno de Control sobre la privatización de servicios públicos y sobre la transparencia y participación ciudadana en la vida política. La primera cuestión ha versado sobre el eterno debate de privatizar o no algunos servicios públicos. El segundo tema ha puesto de manifiesto la escasez de mecanismos para que el ciudadano participe en las decisiones públicas, algo que, según el gobierno, está enmendando. El Partido Socialista ha elevado al Pleno de Control un conocido debate en toda España, la externalización de servicios públicos. Francisco Vizcaíno, diputado socialista, ha interpelado al Ejecutivo local si está dispuesto a evaluar si los servicios públicos externalizados son la mejor opción. En concreto, se ha referido al servicio de limpieza viaria de la ciudad, a la vigilancia de dependencias municipales, a la gestión de tributos y al transporte público. Está dispuesto el gobierno a estudiar el grado de eficiencia, eficacia, de la externalización de la prestación de los servicios públicos y si ha realizado algún tipo de gestión que mejore las prestaciones del servicio de transporte urbano por parte de la COA. El gobierno local detalla que la gestión directa de los servicios no es necesariamente la opción más barata. Manuel Ángel Quevedo, consejero de Medio Ambiente, detalla que no hay relación directa entre el modelo de gestión y su coste y además concreta que no hay ninguna externalización nueva de servicios. Para los cinco servicios, que analiza el Tribunal de Cuentas, analiza cinco servicios, entre la forma de prestación y el mayor o menor coste del servicio. Que dice textualmente, no se encuentra una relación entre la forma de prestación, gestión directa o gestión indirecta, y el mayor o menor coste del servicio. Por otro lado, el PSOE ha criticado al gobierno local por la falta de herramientas para que la ciudadanía participe en las decisiones políticas. Gloria Rojas, portavoz del Grupo Socialista, ha detallado que el Ejecutivo lleva desde la legislatura pasada redactando un reglamento de participación ciudadana y reclama que la oposición pueda participar en la redacción de los presupuestos desde el principio. Mire, la democracia es mucho más que ir a votar cada cuatro años, es participar en las decisiones importantes. Fíjense, ya en el año 2013 presentamos una moción que fue rechazada pidiendo la elaboración urgente de un reglamento de participación ciudadana que recogiera cuestiones básicas como la creación del Consejo Económico y Social, Consejos Sectoriales de Bienestar Social, etcétera, etcétera. Incluso planteamos que los ciudadanos pudieran hacer preguntas directas en los plenos de control, en un pleno como el de hoy, con el que estamos llevando a cabo. Daniel Conesa, portavoz del Gobierno, ha asegurado que están en ello, ya que viene en el pacto de gobierno con popular su libertad. Menciona la modificación de varios reglamentos, así como la futura entrada en vigor de un reglamento de transparencia y el mencionado reglamento de participación ciudadana. Uno de los compromisos que se va a poner en marcha en esta legislatura está en ese pacto y evidentemente se va a llevar a cabo por parte del área competente, en este caso la Viceconsejería de Participación Ciudadana, es un reglamento de participación ciudadana, que ya se elaboró un borrador que está hecho en la legislatura anterior, pero que evidentemente en esta legislatura va a tener su continuación hasta su aprobación. No obstante, con esa segura que es el Gobierno elegido el que debe elaborar los presupuestos y presentarlos a la oposición. El Ejecutivo no ve con buenos ojos que la oposición participe desde el principio en la elaboración de las cuentas anuales. Por su parte, Ciudadanos ha criticado en el Pleno de Control al Gobierno que parte del Ejecutivo local no es transparente con la oposición. Ciudadanos se ha referido concretamente a la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, quien evita facilitar información a los diputados y pisa sus derechos, han dicho al no dar información sobre el Instituto de las Culturas. Velázquez niega la mayor, se escudan los funcionarios y critica que Ciudadanos la haya denunciado a la Fiscalía. Uno de los momentos de más tensión en el Pleno de Control ha transcurrido durante el debate entre Ciudadanos y el Gobierno por las trabas que tiene la oposición para fiscalizar al Ejecutivo. María Dolores Martínez, diputada de Ciudadanos, ha cargado contra la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, quien evita facilitar información sobre el Instituto de las Culturas. Ciudadanos ya denunció ante la Fiscalía las prácticas de Velázquez por qué pisa los derechos de los diputados y boicotea la labor de fiscalización al Ejecutivo. Después de tres veces solicitando esta documentación por escrito, no una ni dos, sino tres, a lo largo de estos cinco meses, seguimos no teniendo respuesta. Y no tenemos respuesta porque la señora Paz Velázquez ha pasado por encima del artículo 77 de la Ley de Base del Régimen Local, ha pasado por encima del artículo 23 de la Constitución, que ampara mi derecho a la información y ha pasado por encima de ese reglamento que usted tan fielmente me ha relatado para que yo recuerde. Señora Paz Velázquez, ¿me puede mirar, por favor? Porque quiero dirigirme a usted un momento. Si puede. Quiero decirle una cosa. No se trata de animar versiones personales. Yo no tengo ningún problema con usted porque no la conozco de nada. No confundamos al ciudadano. Se trata… A mí lo que me tiene que importar es cómo haga usted su trabajo. Pero ¿sabe lo que me importa también? Que usted, a mí, me deje hacer el mío. Sin embargo, Paz Velázquez ha negado a la mayor. Se escuda a los funcionarios, critica que le hayan denunciado en la Fiscalía y ha cargado contra Eduardo de Castro, al que tilda de jefecillo de la oposición. ¿Y usted qué viene ahora a preguntarme, a preguntarme por solicitud de información cuando ustedes han ido directamente a la Fiscalía a denunciarme? Han ido, no han ido por la vía política, no han ido por la vía política. Y ahora vienen a pedirme por la vía política información que ustedes han ido a denunciarme a la Fiscalía por un asunto que no tiene ni pie ni cabeza. Que es que no ha pasado un año de la legislatura y ya han ido a la Fiscalía a denunciarme. Y ya se lo dije al señor de Castro y lo dije en prensa. A ver a quién imputan antes y quién tendrá que dimitir antes por su imputación, porque su partido no ha imputado. A ver quién tiene que dimitir. Y por lo tanto, señora Martínez, todas las solicitudes de información se habrán contestado y habrán sido los funcionarios. ¿Usted qué me recrimina a mí como política, como consejera? Por otro lado, Ciudadanos ha pedido en el Pleno regeneración política por los casos de corrupción. Eduardo de Castro, portavoz de Ciudadanos, se ha referido concretamente a la operación Tosca. Ha asegurado que, según el sumario judicial, hay un entramado de corruptos y corruptores donde se confunden los intereses públicos con los privados. Asegura que es necesario que los cargos de interventor, secretario y tesorero se cubran con funcionarios de carácter nacional que no dependan del órgano que tienen que fiscalizar. Por su parte, desde el Gobierno local, asegura que el PP a nivel nacional ha aprobado la mayor batería de medidas contra la corrupción de la historia de la democracia y que las plazas para habilitados nacionales siempre quedan desiertas. El presidente Juan José Inbroda apela nuevamente a la teoría de los errores administrativos y niega regalos en el seno de su gobierno. Las conductas, y también digo frases copiadas del sumario, conductas arbitrarias, conductas continuadas, uso fraudulento de la contratación menor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué lleva todo esto? Pues ha llevado contraprestaciones. No son encargos de Ikea, son contraprestaciones, viajes a Marbella, a Milán, aparatos de alta tecnología con nombre, voy a omitir el nombre porque no está presente, a nombre de gente del Gobierno, muy cercana al señor Inbroda, y entonces no se puede negar, mire, no se puede negar, no se puede negar o no pretenderán ustedes que nos creamos que más de mil folios de investigación hasta el momento son totalmente erróneos. No pretendan que yo me lo crea, al menos yo no me voy a creer. Todos nos podemos equivocar. Y por lo menos tenga usted, por lo menos tenga usted y usted un poco, un poco, un poco de altura moral para pensar que la presunción de inocencia es lo más sagrado en el Estado de Derecho. Y olvídese de aparataje, olvídese, amigo mío, olvídese. Cuando usted quiera, le enseño mi iPad de toda la vida que tengo aquí durante siete años o este teléfono Nokia, que vale 30 euros, que es el que tengo aquí, cuando usted quiera. Y el otro, pagado. Así, menos lobos, menos globos, que eso está aclarado perfectamente. Así que, no se tire usted de cabeza. Cuando haya escrito algo, porque a usted le interese, porque a usted su bandera es la corrupción, que es el único discurso que tiene, lo coge, así lo hace, con mucha fuerza, no lo coge tanta fuerza, que se puede caer. Melilla ha vuelto a despertar esta madrugada con un nuevo temblor de tierra con epicentro en el sur del mar de Alborán. El seísmo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se ha sentido en nuestra ciudad a las 5.40 de la madrugada con una intensidad de 4, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. La crisis sísmica que sufre Melilla ha ocasionado en la población infantil un elevado cuadro de miedo por encima de la media, según concluye un estudio elaborado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. En esta ocasión no ha habido que lamentar nuevos daños. Los bomberos no han intervenido tras el seísmo de la madrugada de este martes que ha llegado a alcanzar una magnitud de 5,1 en la escala de Richter y sentido por la población con una intensidad de 4. El terremoto, que se ha notado también en diversas poblaciones de Andalucía y el norte de Marrocos, se incorpora a una larga lista de temblores y réplicas que ya rebasan los 1.700, una amplia crisis que se iniciaba el 21 de enero y que está provocando un cuadro de ansiedad entre la población. En el estudio confeccionado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicólogos de Melilla, que dirige el investigador Juan Manuel Fernández Millán, se concluye a través de una encuesta a más de 300 niños que el nivel de miedo es excesivamente alto. Un 10% de los chavales preguntados cifran su temor en lo más alto de una escala de percepción de 16, cuanto lo lógico es que a este nivel solo llegue el 1%. Nos interesaba a los niños porque lo que queríamos definir era la relación que hay entre la percepción de autoeficacia que tiene una persona y el miedo que sentía ante un terremoto. Un estudio muy similar se hizo en Chile en el año 2010, cuando allí hubo un terremoto bastante grande con tsunami, pérdidas de vida, etc. Y un investigador, unos psicólogos de allí hicieron un estudio y ya demostraron lo que nosotros hemos confirmado de nuevo, que es que cuanta más sensación de autoeficacia tienes, menos miedo. Según los psicólogos, a mayor preparación para afrontar nuestra propia defensa ante un terremoto, menor es el miedo del individuo. Por ello, el JPEC aboga por la formación. Que la escala de miedo era hasta 16 puntos en cuatro preguntas que hacíamos sobre qué miedo has sentido, si cree que puede ocurrir algo nuevo y que puede peligrar tu vida. El cuadro que presenta la población infantil de Melilla es típico de las situaciones de ansiedad y depresión. Los psicólogos la definen como indefensión aprendida, una idea que crece en la persona cuando comprendes que no puedes hacer nada por evitar una circunstancia concreta, como es el caso de los terremotos. El director general de Evaluación y Cooperación del MEC, José Luis Blanco, se encuentra en Melilla para realizar un seguimiento de las consecuencias de los temblores en los centros escolares. Además, ha aprovechado para reunirse con los diferentes actores del sector de la educación con el objetivo de realizar una planificación que dé mejores resultados que el sistema educativo actual. El director general de Evaluación y Cooperación del Ministerio de Educación, José Luis Blanco, se encuentra en Melilla para conocer cómo evolucionan los centros escolares tras los terremotos. Aún en fase de valoración, Blanco asegura que todavía se están recibiendo los presupuestos de cada colegio, teniendo en cuenta que los temblores no han afectado a ninguna de las estructuras principales. Tranquilizo total y absolutamente sobre la seguridad de las instalaciones. Los desperfectos que se han producido son los normales, que se producen en unas instalaciones como consecuencia de un temblor y se han producido en las juntas de dilatación, etc. Es decir, absolutamente normal, no peligra la seguridad estructural de los edificios. Blanco ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad y asegura que el profesorado y los centros escolares están preparados para una evacuación. Este representante del Ministerio ha aprovechado su visita para conocer la realidad en materia de educación en la ciudad tras reunirse con los diferentes actores del sistema educativo. Una serie de entrevistas que tienen el objetivo de mejorar el sistema en Melilla a medio y largo plazo. El objeto de conseguir que nuestro sistema educativo obtenga los mejores resultados, que ya lo está haciendo, porque estamos mejorando en abandono escolar temprano. Entre sus reuniones destaca la celebrada con los diferentes sindicatos del profesorado y con respecto a las críticas que se han vertido por no cubrir las bajas a tiempo, Blanco asegura que se trata de casos puntuales. Son casos puntuales, absolutamente normales, que se producen en esta Administración y en cualquier otra. Cuando se acaban listas de interinos o cuando se producen casos muy concretos en los que la lista no corre como debiera correr, como consecuencia de que hay que respetar los derechos también de las personas que se encuentran en las listas, puede que tardemos un poco más en sustituir. Una visita que pretende escuchar a todos los actores del sistema educativo y solventar las carencias de una ciudad como Melilla con una de las tasas más altas en materia de abandono escolar temprano. El grupo de trabajo de Melilla y Ceuta del Ministerio de Educación se ha reunido con los diferentes sindicatos de educación entre las cuestiones tratadas, las sustituciones de docentes o varias modificaciones en la convocatoria de oposiciones para este año. La duración de la primera prueba de oposiciones será de cuatro horas en el caso de los supuestos prácticos y primará sobre el recitado memorístico de temas. En caso del tema a exponer por los opositores, el tiempo adjudicado será de dos horas y habrá tiempo de descanso entre ambas pruebas. Es una de las concesiones que ha hecho el Ministerio de Educación en la reunión mantenida con los representantes de los sindicatos del sector. Según se atesté, el Ministerio acepta que se publiquen los resultados de todos los aspirantes y de cada una de las pruebas hayan o no aprobado los opositores. Además, las unidades didácticas de la programación se reducirán de 15 a 12. En el caso de los tribunales, el Ministerio no ha aceptado que estén formados por todos los miembros de la especialidad a evaluar ante la posibilidad de que haya dificultades para constituir algún jurado. Los responsables de educación también han aceptado la exención voluntaria de formar parte de los tribunales evaluadores cuando el sorteo incluya a dos cónyuges con hijos o mayores a cargo. En cuanto al baremo de oposiciones, se reconocerá el título B2 de las escuelas oficiales de idiomas con 0,3 puntos y se acepta que el doctorado cuente con una puntuación al margen de la suficiencia investigadora. Además, se añade un punto en el apartado de premio extraordinario de fin de carrera y será evaluado con un 3,5. Los sindicatos de educación también han llegado a un acuerdo para la sustitución inmediata de profesores que tengan alumnos con necesidades específicas cuando la baja inicial prevista sea de al menos 10 días. El Ministerio, tal y como planteaban desde el Sindicato de Educación, ha aceptado que las bajas no sean cubiertas por profesores dedicados a otros alumnos. En cuanto a la modificación de la orden de interinos, el Ministerio se ha comprometido a estudiar las peticiones sindicales en próximas reuniones. Y en cuanto a la petición sindical de un plazo de revisión de 48 horas para la reclamación y revisión de la primera prueba de oposiciones, el Ministerio ha puesto varias trabas amparándose en los criterios de la Administración General del Estado, pero se ha comprometido a estudiarlo para próximas convocatorias. Siete personas han sido detenidas en los últimos cuatro días tras ser interceptadas tratando de introducir ilegalmente a inmigrantes ocultos en vehículos. En nuestra ciudad, la Guardia Civil ha detectado un cambio en el procedimiento seguido en estos casos, de manera que se rentabiliza más cada viaje, portando hasta tres personas en dobles fondos al tiempo que el conductor se da la fuga nada más tocar suelo español, abandonando a los inmigrantes a su suerte. Este es el momento en el que la Guardia Civil descubre el doble fondo habilitado en uno de los vehículos interceptados en la frontera de Benienzar. A diferencia del modus operandi habitual, las mafias han optado por rentabilizar más aún el trayecto y donde antes apenas se ocultaba una persona, ahora son dos las que tratan de entrar en Melilla. De este modo, a una media de 4.000 euros por persona, una rotación con tres inmigrantes ocultos ronda los 12.000 euros de beneficio para las mafias. Y no solo esto, también se ha detectado que cada vez con mayor frecuencia los conductores abandonan el vehículo tras alcanzar suelo español y se dan a la fuga, dejando a su suerte a los inmigrantes ocultos. Esto ha obligado a la Guardia Civil a implementar lo que denominan controles de contrarregistro en las inmediaciones de los pasos fronterizos mediante el uso de detectores de latidos portátiles. Todo ello ante el peligro que supone un coche abandonado en suelo fronterizo, que conlleva mayores precauciones por parte de los agentes por el riesgo de que se trate de otro tipo de delitos. Por este método entran unas 20 personas cada semana en Melilla. Tan solo en los últimos cuatro días, la Guardia Civil ha efectuado siete detenciones y ha podido rescatar a diez inmigrantes ocultos en dobles fondos, uno de ellos mujer. Todos proceden del África subsahariana y requieren de primeros auxilios por el mal estado que presentan en el momento de su localización. Cinco adultos y un menor han sido detenidos por la Policía Nacional el pasado fin de semana. Cuatro de estas detenciones se produjeron el viernes. Los motivos, amenazas a agentes, menudeo de drogas, hurto y daños en un vehículo. El sábado se detuvo a una joven de 22 años en la avenida Juan Carlos Rey I por hurto de prendas de vestir, mientras que el domingo la detención se produjo en la estación marítima al identificarse una mujer de 24 años reclamada judicialmente por ocupación de inmuebles en Madrid. La Asociación de Mediadores de Melilla, AMEMEL, ha otorgado su galardón al juez del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Melilla, Francisco Ramírez, peinado por su labor y esfuerzo en la promoción de la mediación judicial. El acto ha contado con la presencia de la magistrada y letrada del Consejo General del Poder Judicial, Ana Carrascosa, quien ha destacado que la mediación pacifica el conflicto y que es más barato, rápido y eficaz que un proceso judicial. Desde AMEMEL han destacado que el mejor acuerdo es aquel al que tú llegas voluntariamente y que a veces solo hace falta que un tercero se siente con las personas que litigan para llegar a un acuerdo efectivo. Arrancamos la información deportiva. Dani Barrio, portero de la Unión Deportiva Melilla, habla con sinceridad de la difícil campaña que está viviendo en la ciudad autónoma. Entre los titulares que ha dejado en el tercer tiempo programa deportivo de la casa, el meta azulino asegura que al club le está faltando profesionalidad esta temporada. Cuando fiché esperaba que íbamos a estar arriba, no te voy a mentir, pero pasa que el año empezó mal ya desde el principio, hubo problemas económicos, la pretemporada fue nefasta, porque no hubo prácticamente partidos, quitando un par de ellos contra un equipo de Marruecos y yo creo que vi un club muy poco profesional, la verdad. Ahora mismo la cosa está cambiando, desde que llegó el nuevo entrenador, con Dupi, con el gerente, está cambiando, el club está yendo a más y yo creo que lo importante es salvar la categoría y el año que viene habrá un buen proyecto. Lo difícil, salvar la categoría, porque la primera vuelta ha sido muy mala, estamos pagando todos los errores cometidos en pretemporada, en la primera vuelta e incluso hasta el principio de enero. El municipal Álvarez Claro no está preparado para acoger un partido de la Selección Española de Fútbol. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, en el tercer tiempo. Martínez ha aprovechado para adelantar la convocatoria de Ridwan con la Roja de Fútbol Playa y la posible creación de una liga profesional de esta disciplina deportiva. La Federación Melillense de Fútbol cumple 100 años. El presidente de la Territorial, Diego Martínez, y con motivo de la celebración de este centenario, anunciaba este lunes la presencia de la Selección de Fútbol Sala en Melilla el próximo 12 de abril para disputar el partido clasificatorio frente a Eslovenia de cara al Mundial. Martínez, además, aseguraba que si la Selección Absoluta de Fútbol no había jugado en Melilla ha sido porque el campo no está preparado. ¿La Selección Absoluta de Fútbol grande no? Eso nunca se puede decir que no. Lo que pasa es que son muchas circunstancias que se tienen que hacer para que sea posible. Pero imposible no es. ¿Cuál es el problema principal, Diego? El estadio. El problema principal es el estadio. No sé por qué lo que es la Selección por venir a Melilla, vamos, encantada de venir. Ahora tiene que cubrir unas expectativas que son oficiales, y más en partido oficial, y esa expectativa hoy por hoy el estadio no las cumple. No descarta la celebración de algún partido oficial de las categorías inferiores de La Roja en el verde melillense. Entre otros titulares, Martínez adelantaba la presencia de Riduan, acompañado de Cintas y Mimón, en la concentración de la Selección Española de Fútbol Playa en Barcelona. Cintas, que es habitual, y Riduan, que es el nuevo que entra en lista. Nuevo éxito del Fútbol Playa Local, que pide a Gritos una profesionalización de la disciplina, y el director técnico de la federación está trabajando en ello. Actualmente, este año se va a hacer en dos fases, de que van a jugar todos contra todos. Para hacer una clasificación, se quiere dejar lo que es primera división con 12 o 14 equipos, y los equipos restantes, con los que vengan nuevos el año que viene, entrarían en segunda división. Melilla sigue subiendo éxitos a nivel individual y colectivo a nivel nacional. La peña barcelonista ha cerrado con sobresaliente el XII Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que ha contado con la visita de Bartomeu, presidente del FC Barcelona. Melilla se ha graduado con sobresaliente en la organización del XII Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que ha contado con el máximo representante del FC Barcelona, su presidente, Josep Bartomeu, que por unas horas arropó a todo el barcelonismo congregado en la cioza autónoma. El congreso que se ha desarrollado en el hotel Melilla-Puerto, y que contó con la presencia de ilustres del club culé, el Ceutini Allín, Serna y Asensi, ha contado con más de 300 participantes. El mismo bien, el presidente de la ciudad, recibió a Bartomeu en un acto en la que se intercambiaron detalles. El presidente del Barça se mostró muy cercano con todos los melillenses y acudió a la sede de la peña barcelonista para descubrir una placa en su honor. El sábado se desarrolló la asamblea en la que los militantes se intercambiaron opiniones y en la que estuvo presente como pregonero el subdirector del mundo deportivo, Francesc Parenau. Los dirigentes y aficionados catalanes pudieron ver juntos el choque entre el FC Barcelona y el Getafe en los salones del Melilla-Puerto, en la que ya se encontraba el presidente Bartomeu, que había abandonado la cioza autónoma el mismo sábado por la mañana. Sin lugar a dudas, un congreso que hace que Melilla demuestre sus dotes de organización y su afición por el Barça. No en vano, la peña barcelonista de Melilla está considerada entre las 10 mejores peñas del Barça de las más de 2.000 que hay por todo el mundo. Más buenas noticias. El Enrique Orsoler que se impuso al Cajasol por 85-74 en un choque en el que los melillenses han certificado la permanencia en la categoría. Javier Nieto hace balance de uno de los años más difíciles de los colegiales. El equipo no está hecho para jugar fase de ascenso y para los funderales plata, pero el equipo sí estaba hecho para jugar la fase de clasificación y como premio final, aparte de trabajar con el LEV e intentar sacar jugadores locales, evidentemente intentar competir al mayor nivel posible. Hay que ser sinceros, este año nos equivocamos, tenemos que aprender de esos errores y hay que reconocer que la temporada no ha sido para nada buena. Ha sido un desastre porque al final vamos a conseguir el objetivo pero sí podemos decir que es una temporada decepcionante. Y no queremos despedirnos sin antes felicitar a María Torreblanca. La jugadora melillense de baloncesto ha sido convocada por la selección española U16 para disputar un torneo internacional en Francia. Con esta noticia nos despedimos. Mañana todo el deporte aquí. Bueno pues hasta aquí la información, les dejamos ahora con el tiempo. Gestionamos hipotecas, ventas y alquileres. Y si contratas nuestra administración de comunidades ahora, tendrás los dos primeros meses gratuitos. Grupo Crevia patrocina esta sección. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana miércoles amaneceremos con cielos cubiertos y se irán despejando a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima a los 18 de máxima. El jueves amaneceremos con los cielos despejados y se mantendrán así a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables con una mínima de 12 grados y una máxima de 17. El viernes tendremos los cielos despejados y se mantendrán así a lo largo del día con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 15.